La verdad que muy contento trabajando con la directora y con sus profesores y charlando con los alumnos, viendo los proyectos que tienen. Ellos nos están mostrando las cosas que están haciendo. Recién me hicieron un reportaje muy inteligente los chicos de cuarto año. La verdad que, bueno, feliz de estar acá compartiendo unas horas con ellos. Bueno, y también vas a solicitar las necesidades del colegio en base a proyectos que ya tienen. Estamos hablando de infraestructura. Sí, sí, están con algunas necesidades y estamos hablando de priorizar las obras que vamos a avanzar con seguridad, vamos a priorizar las obras que nos van solicitando y también le vamos a hacer una transferencia para acondicionamiento de la escuela de 80 mil pesos para que para el año que viene las cosas que necesiten ser acondicionadas las tengan. Es una transferencia extraordinaria por el monto. ¿A todos los colegios o a este en particular? No, distintos son los monto, pero trabajamos todos los años con todos los colegios. Pero en este caso hemos conseguido fondos extraordinarios para atender las necesidades de escuelas comunistas. Mínimas para que haya mayor seguridad básicamente, ¿no? Sí, para todo, digo, porque tienen proyectos de distintas cosas y la directora y su equipo sabrá cuáles son las necesidades prioritarias. ¿Y la escuela de turno completo? ¿Cómo funciona, digamos? Ya tenía algunas experiencias, ¿no? Yo, lo que me ha tocado ver sobre esta escuela es que está bastante bien. He tenido algunos reportes de la directora de secundaria, así que lo más importante es que los chicos logren tener determinación para que se críen felices, tengan un buen presente y que también tengan determinación para conseguir su futuro. ¿Están orientados en cuanto a su futuro? He visto de todo. He visto de un curso que no estaban tan determinados y he visto otros cursos que tenían más energía y más determinación. El curso con el que acabo de estar, han venido chicos de la mañana a tener un rato para charlar conmigo. Ese grupo de chicos lo he visto con mucha energía, con mucha determinación, con mucho entusiasmo. Tienen un centro de estudiantes, que los chicos se preocupan, participan de distintas cosas, como el OASCO, como el Parlamento Juvenil que tienen acá en Güemes, que se llama Recinto Abierto, en Huertas, en otros proyectos. Más me contaba la directora, así que eso es muy bueno. Eso es formación integral. Eso ayuda a que los chicos tengan su tiempo ocupado en cosas que le hacen bien.